Música Música Sé que tú no tienes lo que yo siento por ti Me sentes por las noches, no te deje de verme así Música Música No te deje de verme así No te deje de verme así No te deje de verme así Solo tenemos que aire Y ya tu deje de espero Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!